Y en ese fundamento de los apóstoles y profetas, hoy los pastores y maestros edifican a la iglesia. Así que no necesitamos apóstoles modernos. Lo que sí necesitamos es que la iglesia sea edificada en el fundamento que ya dejaron los apóstoles. Dice, bendiciones pastor, los apóstoles de hoy en día, si son verdaderos. No sé si me está preguntando si son verdaderos o está afirmando que sí son verdaderos. Hay que plasmar bien, pero si en caso es una pregunta, le diría que no. Obviamente los apóstoles, como llamamos apóstoles modernos, no tienen ninguna base bíblica para tener ese tipo de jerarquía o autoridad. No lo hay. Sobre todo porque, ¿cuál es el elemento clave más importante para entender que no necesitamos apóstoles modernos? ¿Cuál es el elemento clave? Es que los apóstoles bíblicos siguen siendo nuestros apóstoles. ¿Tiene mejor entender? ¿Por qué no necesito de apóstoles modernos? Porque ya tengo apóstoles. Cuidado que algunos sacan Efesios 4. Pero acá dice el ministerio, primero dicen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que si hay pastores también debería haber apóstoles. Sí, tiene razón. Pero no dice nuevos apóstoles, sino capítulo 2 de Efesios. Antes que dijo, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Entonces, tenemos los mismos apóstoles que hace 2.000 años atrás. Y en ese fundamento de los apóstoles y profetas, hoy los pastores y maestros edifican a la iglesia. Así que no necesitamos apóstoles modernos. Lo que sí necesitamos es que la iglesia sea edificada en el fundamento que ya dejaron los apóstoles. Nuestros apóstoles. Que siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, evidencia bíblica, por supuesto. Vamos a Apocalipsis. Evidencia biblia, ¿no? Evidencia con la Biblia. Y vamos a buscar Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y el verso 14. Y ahí está, hermanos, cuando Dios nos da esta revelación de la ciudad celestial. Al final, cuando se va a cimentar aquí en la tierra. Y se va a consumar, pues, el reino. Dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Dos veces repite la parada doce. Ahora, todo el contexto civiles está repitiendo siempre números textuales. Doce tribus, por ejemplo. Es impensable que esas doce tribus van a ser simbólicas. Bueno, son doce, son doce, punto. Ahora, si te das cuenta, el verso dice, doce nombres de los doce apóstoles. ¿Por qué es redundante el apóstol? ¿Por qué es redundante? Porque si él dijera, y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles, se entendería, ¿no? O también, si dijera, los nombres de los doce apóstoles, también se entendiera. Pero, ¿por qué dice los doce nombres de los doce apóstoles? Está dando una redundancia a propósito. ¿Sí? Es a propósito. ¿Por qué? Porque él quiere que entendamos que solo son los doce. No hay más. Solo son los doce. Lee el contexto y todo tiene doce cimientos, doce tribus. Todo es literal aquí. Aquí no puedes decir, no, que esos son simbólicos. Son los doce nombres de los doce apóstoles. Entonces, en esa verdad de la revelación que se le dio a los apóstoles, que luego fue confirmada por los profetas mismos, el Señor establece su fundamento. Entonces, hoy no necesitamos ni apóstoles ni profetas nuevos, sino edificarnos, como ya dije, en el fundamento que los apóstoles y profetas ya nos han dejado. ¿Ya? Muy bien, hermano. Tengo un artículo ahí en el blog Argumentos Bíblicos, donde hablo al detalle con todo el fundamento bíblico sobre este supuesto apostolado moderno. Así que les invito a ir ahí.